Desde 1977, el 18 de mayo, se celebra en el mundo el Día Internacional de los Museos. Este año, en México participan 120 recintos del Distrito Federal, que además de presentar su propio programa y exposiciones, se unen bajo una misma preocupación, el desarrollo de una sociedad sostenible. Estamos buscando que este tema sea un tema que nos llegue a la comunidad y nos una a esa comunidad. Otro es en el Museo de Arte Moderno, habrá un mercado, un trueque, justamente hablando de uno de los factores más importantes que hoy en día se aboga, que es el mercado justo. Habrá también en el Carrillo Gil un taller de jardines verticales y esta búsqueda de encontrar nuevas formas de sustentabilidad para las áreas verdes. Aunque el Día de los Museos es el 18 de mayo, en esta ocasión se celebrará desde el sábado 16, domingo 17 y lunes 18, con promociones especiales, entradas gratuitas, talleres, cursos, proyecciones y conciertos en horarios extendidos. Donde lo mismo participan recintos del INBA, el INAH, la UNAM, los museos de la Ciudad de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como instituciones privadas como el Museo Interactivo de Economía, el Museo Franz Mayer, el Papalote o el Museo del Chocolate, entre otros. Y bueno, pues este año los distintos museos nacionales y metropolitanos en sus distintas demarcaciones participarán en su gran mayoría en las actividades del Día de los Museos. Todas las actividades están reflejadas en la página, porque cada uno de los museos presenta distintas actividades, entonces para ser más precisos, están integradas en la página del ICOM. A partir de actividades como las que hoy nos reúnen, todas ellas gratuitas y en beneficio de los diferentes sectores de la sociedad que nos visita. En esta ocasión ofreceremos talleres, conferencias y visitas guiadas a las magníficas exposiciones en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, los regintos históricos de Palacio Nacional y el Museo de Arte Antiguo Palacio del Arzobispado, incluyendo la muestra especial para público invidente o con debilidad visual. La primera ocasión que en México se celebró este día, asistieron poco más de 50 mil personas. Al año siguiente, 150 mil. Y este año, se espera que asistan más de 200 mil personas. Para una mejor selección de actividades de la enorme oferta que habrá en la Ciudad de México o en su localidad, visite la página de la Comunidad de Museos del Mundo Noticias 22, Güemansi Rodríguez.